Este gobierno reafirma el camino hacia el déficit cero, un compromiso que es absolutamente irrenunciable, ya lo he comentado en varias oportunidades, también el Presidente y los diferentes ministros, ese es nuestro norte y no lo vamos a modificar. Entendemos que esto va a facilitar y allanar definitivamente el camino para la aprobación de la ley, ya no hay razón para que se siga retrasando. Claramente va a haber un ajuste mayor a las provincias. Con respecto a tu segunda pregunta, dentro del paquete fiscal, por supuesto también se retiran las facultades delegadas en materia fiscal y previsional, que por supuesto son parte de este capítulo económico, así que eso es lo que hasta ahora está decidido, es que no hubo ni error de cálculo ni problemas de timing y en tal caso el retirar el capítulo fiscal no fue una cuestión tampoco de negociación. Sacamos el capítulo fiscal porque entendemos que ahora sí estamos ya encaminados para aprobar la ley, el resto se irá resolviendo por supuesto, como lo anunció el Ministro Caputo, bueno, ajustando partidas que obviamente no estaban contempladas y que entendíamos, por eso habíamos mandado el paquete fiscal que no era la mejor alternativa, pero estaba dentro de las alternativas de cómo actuar si efectivamente no se podía avanzar con el paquete económico. Y nuestro objetivo es siempre el mismo, es nuestro norte, es el déficit cero que por supuesto tiene el sentido de terminar definitivamente con la inflación en la Argentina. Y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que eso se cumpla y por supuesto, habiendo retirado el paquete fiscal, el ajuste continuará en las partidas que creamos convenientes, en algo que no es negociable tampoco que es el déficit fiscal. Así que se ajustará todo lo que se tenga que ajustar.